Les quiero invitar este martes, como siempre, a las 8 de la noche, por OVM Radio La Primera. Su Bienestar Único tiene algo muy interesante otra vez que compartirles. Cinco alimentos que perjudican su cerebro. Creo que es muy interesante y muy importante que su familia y usted conozcan esta información. Como siempre, nos vemos en OVM Radio La Primera. Gracias. Esta fue Claudia Muñoz en Su Bienestar Único. Gracias.